entonces otro vídeo de pacotilla de los míos bueno sí por qué no bowser ya lo sé un personaje que no haya empleado así tiene cara de psicopata vamos a usar este tipo este auto es el card es el mejor solo que no le voy a dejar usarla a la del chilena estará bien un contrarreloj así interesante las teorías son un desastre las de texto un mucho este el de la juguetería está en gacho igual cual cual uno así que tú digas no valió la pena castillo bowser me llama la atención electrodomo por qué no o mira y también fue corrido por una persona anteriormente a mí con un de este ayudante de bowser muy interesante no y ahora la duda dónde está mi ipod nada lo encontré ah no oye me está interesante un personaje no me molesta la cámara trasera pero de un ángulo de giro muy bueno y aquí recomiendo siempre agarrar el coca jamás efectivo porque es un poco más largo que el verde y oye a ver si me ha gustado a ver si me ha gustado un poco de tiempo perdido a ver si me ha gustado un poco de tiempo perdido a por esto el rojo sea bueno pero me ha gustado que me ha gustado que me ha gustado un poquito una narita más de Instagram que me ha gustado ya con esto te hace ganar por que no se hace ni te lo creas oye qué buena combinación me hace el verde con el morado no me ha gustado O sea, me acaba de agradar, y hasta ahorita veo que trae lentes, pero no hay nada mejor a mi canelita, Link, Bowser o el Sky Bowser, bueno también, no agarrar monedas, si no sé, a veces me llevo todo complejo con el cubo, pero a veces creo que es mejor soltar un poco más de giro y velocidad a la vez, ni siquiera tiene que usar los hongos por la vez, y la voy a perder. Es que cuanto más cerros el giro, mucho mejor sale el giro, porque es el riesgo de agarrar que el giro de agarrar, aquí sería una silver, otra vez, y ahí esta. Pero es más divertido que tocar el trabajo que se dedica a ser más duro, es más divertido. ¡Habamos terminado! Dos minutos con veintiuno... ¡Y el record! Pues bien, las llantas desde ahí están muy bien. ¡Oh! ¡Lo sacamos! ¡Ahí está! Superamos el record de la persona anteriormente a nosotros. Sí, 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 que el Miiverse no existe, está bueno. Recuerdo que dejó de existir el Miiverse en 2017. Yo tuve la Wii U en ese tiempo. Estaba interesante. Encontraste a mucha gente extraña y no había así desastres. Bueno, ahí tienen. Salió muy bien. ¡Hasta luego!